Aforismo 5. Vigésimo primero. Sobre la juventud. 501. La palabra, poderosa como los dos filos de una espada, sutil como el perfume de una flor, contundente como la fuerza de la naturaleza, irreemplazable como la respiración o la digestión, es sin duda, el vehículo del pensamiento que transforma la materia. 502. Si mis palabras te incomodan, es fácil, cambia de lectura. 503. Como me interpretes, tendré mi juicio. 504. Mi única defensa es, la esperanza de tu capacidad de justeza. 505. Como me han de interpretar, será mi condena, o mi absolución. 506. Joven, no te comportes como un niño, mientras quieres ser adulto. 507. Cuando se es joven, se piensa en cómo disfrutar la vida, sin meditar, que también parte de la vida es, disfrutar cuando se está viejo. 508. Pedirle a un joven, que piense en el futuro, es como pedirle, que deje de ser joven. 509. Si Jesús, decía, dejad que los niños se acerquen a mí, le faltó decir, dejad que los jóvenes, vayan a donde quieran. 5110. Los errores juveniles, son meras referencias, para la vida adulta. 5111. Toda acción juvenil, pasará a factura en la vejez. 5112. Quien no haya cometido imprudencias en su juventud, no puede valorar la virtud. 5113. Resulta increíble, como toda una vida, se define en los pocos años de la juventud. 5114. Ser joven, es ser impulsivo, atrevido e incauto, ser lo contrario, es estar enfermo, retrasado o traumado. 5115. Aprovechar la energía juvenil e incapacitarse, es asegurar el bienestar en el futuro. 5116. Es fácil volver a mentir, lo difícil es, que te vuelvan a creer. 5117. Lo único verdadero de la mentira es, que estás mintiendo. 5118. Ser independiente, es la aspiración de todo joven y la obligación de todo viejo. 5119. Si quieres excluir el conocimiento, en las actividades de tu vida, puedes hacerlo, solo que, si estás dispuesto a ser la escoria de la humanidad, acepta también, sin lloriqueos, las consecuencias de serlo. Porque el más arrogante en tiempos de abundancia, también es, el más cobarde ante las penas. 5219. Sobre la vejez. 520. ¿Cuántos pensamos que la vejez, está lo bastante lejos, como para preocuparnos por ella? 521. Ser viejo, si se es feliz, es una fortuna, si se es infeliz, es una desgracia. Entonces, ¿por qué no, ocuparnos por procurarnos todos los parabienes necesarios, para encontrar la virtud, y en la vía de lograrlo, encontraremos, a la felicidad como compañera, para lo que reste del camino? 522. Si ya llegaste a ser viejo, agradece el tiempo extra que se te está otorgando. 523. En otras épocas, era muy difícil tener tu edad. 524. Pocas cosas son tan tristes, como la vejez en la decrepitud, y la miseria. 525. Viejo y cansado, pero respetado y honrado. 526. Ser viejo, es ser comprensivo, tolerante, y flexible, ser lo contrario, es estar enfermo, retrasado o traumado. 527. Si no eres un buen viejo, no seas un mal ser humano. Si no eres un buen ser humano, al menos no seas un pésimo viejo. 528. Viejo, ya estás listo para recibir a la muerte. 529. La vejez nos enseña, lo que no aprendimos en la juventud. 530. La paciencia es la cualidad de saber esperar el momento preciso para actuar, con ella, aunque camine lento, es posible alcanzar los objetivos. 531. Viejo de ti depende, que los jóvenes aprendan de dónde vienen, así podrán saber hacia dónde van. 532. Cuando niños, somos como las varas flexibles de los juncos, los vientos de la vida nos empujan, pero no nos quiebran. Cuando jóvenes, somos como las aguas impetuosas de los ríos, las piedras de la vida, nos hacen chocar, pero no claudicamos en el camino. Cuando viejos, somos como el aire sereno, el fuego de la vida nos consume, pero nos permite iluminar. 533. Lo mejor que puede pasarle a un viejo, es convivir con los niños. 534. Si no fuera un viejo, me rompería la cara. 535. Viejito, ¿extrañas ser un joven? Toda perdida, conlleva una ganancia. 536. La verdadera impotencia del hombre, radica en no poder amar. 537. El indudable cautiverio para la humanidad, es verse atrapado por la ignorancia. El indudable cautiverio de la vejez, es verse atrapado por el tiempo. 538. La vejez, pasa desapercibida, cuando se tiene un cuerpo sano, una actitud positiva y un corazón juvenil. 539. La vejez, y la muerte, le enseñan a la humanidad, sus propias carencias. Vigésimo tercero. Sobre los géneros, y la sexualidad. 540. ¿Qué tan maravilloso será ser mujer, que hasta los hombres se operan para parecerse a ellas? 541. Cuando se define el amor verdadero, conviene excluir al sexo. 542. Aquel que suspira, por la conciliación entre lo romántico y la pasión, deberá primero considerar y agradecer, el esfuerzo y sacrificio, que una mujer debe tolerar, para intentar satisfacer el deseo masculino. 543. ¿Qué placer incita al bollerista? El descubrimiento que los ojos atisban, el sentirse furtivo sin ser descubierto, o el imaginario, de lo que pudiese pasar. Los sentidos, se estimulan, produciendo la pasión. Las emociones, se incitan a guardar los secretos. Las fantasías, se multiplican en el ensueño. Mirar, escuchar, y sentir, revelan la información, del mundo que rodea al cuerpo. Sentimientos, impresiones y opiniones, conforman las sensaciones de la mente. Ideales, utopías y quimeras, complementan las ilusiones del espíritu. 544. Espiar. Se interpreta como de mal gusto, o falta de educación, pero la curiosidad, es un elemento generador en la mente, que le impulsa, a buscar información y soluciones, al descubrir e interactuar con el mundo que le rodea. Este comportamiento psicológico, promueve, la exploración, la investigación, y el aprendizaje. 545. La armonía social, solo se puede alcanzar, cuando, existe entre sus integrantes el respeto, la convivencia sana, y la concordia. 546. El boyerista, siente una especial fascinación, por el acto de espiar a escondidas. Siente recorrer su cuerpo una doble excitación, pues por un lado tiene el goce de su visión y por otro, está expuesto, a ser descubierto, esta doble emoción, transporta al boyerista, a la fantasía impregnada de riesgo, lo que supone una experiencia, enfermiza. Pero me pregunto, ¿quién de todos nosotros, no es, un boyerista? El que esté libre de pecado, que arroje, la primera mirada. 547. En esta época, las mujeres buscan a toda costa, igualarse con los hombres, olvidándose, que por naturaleza, ya son superiores. 548. Sexo sin amor, es meramente reproducción animal. 549. Entre hombres y mujeres hay una marcada diferencia, los hombres son idiotas, y las mujeres son idiotizadas. 550. Si el macho, se siente superior a la hembra, es porque no concibe el acto de concebir. 551. La sexualidad animal y la humana, se diferencian por el hecho de hacerlo con amor. 552. ¿Qué género pesa más en la sociedad? Sin temor a equivocarme, son las mujeres, sin importar la obesidad de cada uno. 553. Las mujeres manipulan el velo del erotismo, cuando promueven la veneración, y la exaltación, hacia el arreglo femenino, para motivar las relaciones sensuales. 554. Esperar, es una tortura para un corazón afligido. 555. La mujer feliz, es la más bella. 556. La sexualidad, es como los exámenes escolares, a veces se reprueba, a veces se aprueba, y a veces no se presenta, pero lo peor es cuando por tener la mejor calificación, se exenta. 557. Hombres, valoren a las mujeres, mujeres, valoren a los hombres. Si no lo hacen, ¿a dónde irá a parar la humanidad? 558. La fantasía del sexo, engaña a la realidad del amor. 559. Las realidades del amor, se magnifican por la ilusión. 569. Aprevia a tu pareja, aquello que le haga sentirse bien, y tendrás de ella, su recíproca ocupación, por lo que a ti te hace feliz. 561. Obtener con facilidad aburre, todo desafío atrae. 562. Enamora más la personalidad, conformada por múltiples actitudes, que el físico formado con muchas cualidades. 563. Las personas que no aman, son como frascos vacíos, no tienen nada que ofrecer. 564. Los hombres y los mosquitos siempre tienen la misma finalidad. Picar. 565. Los errores, son las herramientas para poder fabricar la propia existencia. 666. No les dejo grandes riquezas, les dejo grandes conocimientos, que son un tesoro más valioso, claro, si encuentran la casa de cambio adecuada. 667. Que frágiles son los sexos cuando se trata del amor. 568. Cuando el hombre se enamora, salta al abismo, afortunadamente el amor le hace brotar alas. 569. Ahora completa la frase. Si tendremos sexo, que se... 244. Miscelánea. 570. Si tienes deseos de matar, comienza contigo mismo. 571. El arte bonifica un plus, a nuestras vidas. 572. Si tienes una casa, décórala con arte y transfórmala en un hogar. 573. La ignorancia, como estado del aprendizaje es un aliciente cuando, quien se da cuenta de su condición, hace lo posible por erradicarla. 574. No hay nada que cause más ternura que un bebé, ni nadie que sienta más ternura que una madre. 575. Por fin la gente humilde, ha logrado justicia, ahora son policías. 576. Si vas a pelear contra la ignorancia, ponte los guantes de la sabiduría y lucha hasta que acabes con ella. No lo lograrás. Pero al menos te divertirás dándole golpes. 577. La única alternativa, que yo veo al abuso de los políticos, es imponerles por ley, que se les linche, y se le dé pena de muerte, si abusan de su fuero. Así la pensarían dos veces, y solo sería político, gobernador o presidente, aquel que en verdad quisiera el bienestar para su pueblo, con esto, ni siquiera, se necesitaría un partido por quien votar, y no se gastaría millones de millones de divisas en pendejadas de partidos políticos, que bien se podrían aprovechar en otras áreas de la necesidad nacional. 578. La honestidad cuida a la verdad. De gran importancia para la verdad, es la honestidad, que como virtud, mantiene en custodia los valores de la realidad, para darle su valor supremo. Con ello, los vicios, los errores, las faltas y las inexactitudes, se aíslan para refugiarse, en la obscuridad de la ignorancia. Donde al acecho, esperando la oportunidad de acometer, la barbarie es rechazada por la luz de la justeza, por la llama del conocimiento, que intimida a todas las bestias del obscurantismo de la mentira. Así, la honestidad cuida de la verdad, iluminando su camino, y apartando del mal al ser humano, a través de su existencia. 579. La responsabilidad, es uno de los grandes valores de un individuo, pues ser responsable, implica, el respeto, la consideración, y el conocimiento de las causas y los efectos, que tienen las acciones de las personas. 581. Ser responsable, es ser equitativo en las diferencias, ser responsable, es ser justo. 581. Llevar a cabo nuestras responsabilidades, nos brinda, una existencia menos abrupta, y más tranquila. 582. La verdadera responsable, de que la humanidad actúe incorrectamente, es la miseria, pero no me refiero a la pobreza extrema, sino a la carencia de conciencia en el espíritu. 583. No existe fórmula exacta para la felicidad, pero ciertamente, la responsabilidad, la comprensión, la tolerancia, la veracidad, y la bondad, son ingredientes que nos ayudarán a encontrarla. 584. Conmigo se tiene que ser muy explícito, pues la creatividad me lleva a evaluar todo, desde varios puntos de vista. Esto puede provocar desviaciones impropias. 585. En materia de pintura, la forma es al razonamiento, como el color a la emoción. 586. Demasiada decepción, provoca deserción. 587. A mayor falta, mayor es la nobleza, de quien la perdona. 588. Darse la oportunidad, de entender la naturaleza humana, es disfrutar la vida. 589. Porque, ¿alguien le miente a otro? Porque ese otro, no se ha ganado la confianza de alguien. 591. Hoy día, las noticias, están más maquilladas que mi abuelita en su féretro. 591. La consideración, nos capacita para entender la naturaleza humana. 592. Cuando Miguel Ángel Buonarroti, pintaba la Sixtina, dijo. Mi única alegría es mi tristeza, y mi único descanso es el arduo trabajo. A esto, quería agregarle alguna consideración, pero la frase, está tan perfecta, que me resultó falta de respeto. E imposible de añadirle algo. Esto quiere decir, que lo bien hecho, no requiere reparación. 593. En la neodemocracia, cuando un partido gana, el pueblo pierde. 594. Hablando de metafísica, la vida en la tierra, se compara, con un plantel escolar, que tiene distintos niveles educativos. Cursamos diversas materias para aprobar el curso, cuando ya hemos concluido satisfactoriamente, como cuando pasamos de la preparatoria a la universidad, nos cambian de plantel, es decir, nos graduamos a otro planeta de existencia, con nuevas materias por certificar. Algunos reprueban y tienen que repetir la asignatura, en el mismo salón, con tantas nuevas existencias terrenales se requieran, hasta pasar, satisfactoriamente al siguiente grado. 595. Todo viaje, implica, un regreso, aunque sea en la imaginación. 596. En este mundo visual, el que esté libre de pecado, que cierre los ojos. 597. Ante tanto abuso al intelecto humano, da miedo ofrecer el conocimiento. 598. Hoy día, muchos usan la palabra Dios, como si fuese papel de baño, se lo pasan por el culo, y creen estar limpios. 599. La soberbia del creyente, hace más daño, que la ignorancia del ateo. 600. El día que deje de disfrutar la vida, cualquiera tiene autorización de eliminarme. Esperamos, que sea de su agrado, y se suscriban a nuestro canal. Julio Ferra, les desea lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!